México tiene miles de caminos, carreteras, autopistas que comunican, cientos de comunidades rurales y grandes autopistas que conectan con las grandes ciudades. Alrededor de 22 mil millones de pesos ha sido la inversión del actual gobierno de México para el mantenimiento de carreteras y autopistas de todo el país, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior en el marco del Día del Caminero, donde destacó el trabajo que ha hecho en materia de infraestructura vial, como son los caminos del estado de Oaxaca y Guerrero, los cuales han sido construidos por mano de obra local. Además refirió que los 110 caminos que se han construido a la fecha, han sido con los ahorros que se obtuvieron de las negociaciones con empresas a las que gobiernos anteriores le concesionaron algunas autopistas de México. Estamos destinando alrededor de 12 mil millones de pesos en mantenimiento de carreteras libres desde que llegamos, más alrededor de 10 mil millones de pesos también de mantenimiento de autopistas. Fue lo que comentó el presidente. Finalmente enfatizó que al final de su gobierno, los 570 municipios de Oaxaca contarán con caminos pavimentados que conectan a las respectivas cabeceras municipales. Es importante mencionar que hasta el momento, el gobierno que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador ha terminado cuatro autopistas que estaban en el abandono desde el año 2011, periodo donde gobernó Felipe Calderón. Hoy estas obras entran en servicio a beneficio del pueblo de México. Jorge Nuño, encargado del despacho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de México, informó que hoy se terminan cuatro proyectos carreteros que por mucho tiempo fueron obras tiradas, obras que se iniciaron, pero nunca se terminaron. Pero eso sí, el presupuesto que contemplaban las obras, se lo acabaron. El primer proyecto que estamos terminando es un proyecto que nos habían cargado desde el principio de la administración, que es el tramo Imuriz-Nogales. Es una obra que estaba inconclusa desde el año 2018. Consiste en construir un tramo carretero de cuatro kilómetros a cuatro carriles con concreto hidráulico, además de 23 kilómetros de trabajos que estaban faltantes, barreras, señalamientos, obras de drenaje. Con esta obra ahorraremos 15 minutos en tiempo de traslado para beneficio de 16 mil vehículos, fortalecer la conectividad del comercio internacional, reducir los riesgos de la circulación pasando de 13 curvas a solamente siete curvas, con una pendiente de menos de dos por ciento, generando 224 empleos directos, 898 indirectos. Esta obra la comenzamos en junio de 2019, la terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto de 177 millones de pesos. La segunda obra que se termina el día de hoy es la carretera México 187, estación Chontalpa al entronque autopista Las Chuapas o Cozocuautla. Es una obra iniciada desde el año 2011 y consistió en ampliar siete kilómetros de la carretera existente de siete a doce metros de ancho de corona, más la construcción de 16.3 kilómetros en un cuerpo nuevo de doce metros de ancho de corona. Incluye cinco puentes, dos pasos inferiores, así como dos entronques, uno denominado Cárdenas y otro Francisco J. Santa María. Con esta obra ahorraríamos 45 minutos, en donde van a circular 6 mil 900 vehículos por día. Va a mejorar la conectividad desde Dos Bocas hasta... Dos Bocas Tuxtla Gutiérrez, así como ahorro en zonas turísticas de los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz. Generamos en esta obra cinco mil 100 empleos directos, 20 mil indirectos, 179 mil habitantes de Huimanguillo, Chontalpa y La Esperanza se verían beneficiados. Empezamos en junio de 2019 formalmente, terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto de mil 681 millones de pesos. La tercera es un tramo de Jaltipan a Cayucan, de la México 180. Es una obra que estaba inconclusa desde el 18, consiste en la modernización de dos a cuatro carriles, una vía de 3.6 kilómetros que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ahorraríamos 20 minutos desde Cozolacaque a Cayucan. Fortaleceremos la conexión de los municipios de Cozolacaque, Jaltipan, Oluta, Oluta y a Cayucan, beneficiando a 365 mil 500 habitantes. Vamos a mejorar la interconexión de las carreteras federales 180, 185, 145 y la autopista 145 directa. Con ella generamos 300 empleos y 900 indirectos. Empezamos en mayo de 2022, terminamos en octubre de 2022 con un costo total de 250 millones de pesos. Por último, la carretera federal 185, Coatzacoalco-Salina Cruz, terminamos en libramiento Palomares, que es una obra que estaba inconclusa desde el año 2016. Es un libramiento de 6.6 kilómetros de longitud, aloja dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho y acotamientos de 2.5 metros. Incluye dos entronques a desnivel, Palomares 1 y Palomares 2, un paseo superior ferroviario denominado La Esperanza, cinco pasos inferiores vehiculares y un paso superior vehicular. Ahorraríamos 30 minutos en tránsito continuo, aumentando la seguridad de los usuarios. Facilitaremos el transporte de bienes y productos entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. Beneficiamos a cuatro mil quinientas personas residentes de la comunidad de Palomares y 50 mil personas que están en comunidades aledañas. La generación de empleos directos fue de 650 e indirectos dos mil. Comenzamos en abril de 2019 y terminamos en octubre de 2022 con un presupuesto total de 671 millones de pesos. En resumen, presidente, estamos concluyendo cuatro obras que se encontraban detenidas desde el año 2011. Estas carreteras representan en su conjunto dos mil 779 millones de pesos, en donde incorporamos 61 kilómetros a la red federal libre de peaje, generando 30 mil 200 empleos directos e indirectos. Al concluir estas obras, reduciríamos hasta 45 minutos el tiempo de recorrido y aumentaríamos la seguridad de los usuarios en estas carreteras. Con esta nueva infraestructura capitalizamos la inversión que ya la sociedad había realizado en años anteriores y logramos trasladar los beneficios que se habían prometido con estos proyectos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.